Lo que más cambia en nuestro estado es el tiempo. En Noticias Telemundo Colorado te informamos para que disfrutes más y mejor tus días. Con el pronóstico actualizado y nuestra tecnología en la palma de tu mano. Los más acertados en español según Weather Rate, la compañía especializada en certificar el pronóstico del tiempo y certificados por la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos. El día no te toma por sorpresa al prepararte con nosotros. La autoridad en el tiempo de Telemundo Colorado. Siempre contigo. Gracias por ver el video.